El fiscal José Domingo Pérez concluyó la investigación contra la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y presentó la acusación ante el despacho del juez Víctor Zúñiga Urday. A Fujimori Iguchi se le imputan los delitos de organización criminal y lavado de activos. Además, se piden 30 años de prisión para la candidata a la presidencia de la República.